Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores. En el pasado y durante muchos años, el sistema de partido hegemónico en México se caracterizó por un presidencialismo en el que el Poder Ejecutivo concentraba la toma de decisiones en lo absoluto, de tal forma que supeditaba su voluntad a los otros poderes republicanos, tanto al legislativo como al judicial. El presidente, investido como jefe de Estado, de gobierno y como máxima figura del partido oficial, copaba prácticamente todos los espacios de representación política. Fue hasta las reformas políticas de los años 60 y 70 que cristalizaron gracias a la presión social y a la presión opositora al régimen cuando se logró una apertura inicial que permitió que diversos partidos, sobre todo de izquierda, que habían estado proscritos en el pasado, pudieran tener registro oficial y representación parlamentaria, lo cual permitió que durante los 10 años siguientes la oposición cobrara una enorme fuerza que se manifestó contundentemente en las elecciones de 1988, cuando la sociedad claramente expresó en las urnas su simpatía por una fuerza distinta al partido oficial. Con el advenimiento de la pluralidad, se desvaneció el amplio consenso que existía hacia el Ejecutivo, más control que consenso, y la oposición empezó a cuestionar duramente la conducción del gobierno, incluida la política exterior. Por ello, el grupo parlamentario del PRD ha manifestado reiteradamente su rechazo a una política exterior de corto plazo y basada en intereses de grupo. Por eso, hoy vengo a plantear reformas para avanzar hacia una política exterior de Estado. Quiero decirles que esta propuesta forma parte de un conjunto de iniciativas de reforma constitucional que nuestro grupo parlamentario está planteando en esta legislatura para fortalecer al Poder Legislativo. Como ustedes saben, de manera reciente hemos propuesto que el Congreso de la Unión tenga mayores facultades para evaluar el ejercicio de la función pública, para ratificar las decisiones del Ejecutivo y para pedirle cuentas de sus funciones, para que la Cámara de Diputados y no solamente el Senado, tenga la facultad de aprobar los tratados internacionales, los tratados que suscribe el Ejecutivo, porque nuestra aspiración máxima es poder lograr un cambio de régimen que le dé equilibrio republicano a la relación entre poderes y al ejercicio de gobierno. El Congreso es el espacio que representa la pluralidad política del país y consideramos que es muy importante que participen los asuntos de Estado, sobre todo en aquellos que tienen que ver con definir la posición que debe tener nuestro país en el mundo. Consideramos que el Ejecutivo debe seguir manteniendo la facultad de instrumentar la política exterior, sin embargo, es importante que los ejes fundamentales de la misma, que necesariamente tienen rango de asuntos de Estado, sean previamente discutidos y aprobados por el Poder Legislativo, porque las relaciones que mantenga nuestro gobierno con otros países o regiones del mundo, no pueden conducirse a partir de la improvisación o con una visión de coyuntura generada a capricho del presidente en turno, sino que deben ser diseñadas a partir de una política de Estado, apegada a los principios de política exterior consagrados en la Constitución, que considera a largo plazo el rumbo que le queremos dar a nuestro país, y eso debe ser una responsabilidad compartida entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Necesitamos promover cabalmente los intereses de México en el mundo, independientemente de la administración que se encuentre en el gobierno. Necesitamos posicionar nuestra agenda para el desarrollo con una visión de largo plazo que nos permita reducir la desigualdad, la injusticia y la inseguridad que imperan en nuestro país a la luz del esfuerzo nacional y de la cooperación a través de la experiencia internacional. Como es sabido, el Poder Legislativo tiene participación desde hace muchos años en algunos aspectos de la política exterior, pero curiosamente, esta no ha sido un logro que se le pueda atribuir a una iniciativa del Congreso de la Unión, sino que es un espacio que se ha ido generando de manera espontánea gracias al entorno internacional que ha involucrado cada vez más a los legisladores de ambas cámaras a participar en diversos organismos internacionales y a reuniones interparlamentarias con otros congresos del mundo. Sin embargo, esta participación es muy acotada porque se circunscribe al ámbito de la diplomacia parlamentaria, que si bien es un espacio de gran importancia, no trasciende para la definición de los lineamientos generales de política exterior. Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente propuesta de reforma constitucional a fin de avanzar hacia una mayor participación del Congreso de la Unión en la definición de los ejes rectores de la política exterior del Estado mexicano. Por su atención, muchas gracias y solicito al presidente que esta intervención, junto con la iniciativa y proyecto de decreto, sean incorporados de manera íntegra en el diario de los debates.